saludos 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 mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de lo último en tendencia mi gente hoy el movimiento urbano dominicano está de fiesta porque dos de sus más grandes intérpretes dejan la diferencia a un lado y preparan una canción mi gente el alfa el jefe y roji rd mi gente wow esto sí esta noticia si me ha caído bien amén a mí en lo personal me ha caído bien porque el movimiento urbano dominicano siempre se ha basado en que cuando dos artistas están en su pit están en lo más alto se ponen a tirarse y nunca se había visto que dos artistas dominicanos aprovecharán su momento y grabarán una canción en su momento ambos el alfa está a otro nivel durísimo y roji oye para eso es todo el mundo lo sabe que roji es el artista urbano obvio bueno del país entero general el artista más escuchado en el país el artista número uno es roji rd en el país el alfa es un poquito superior a él a nivel de artista y eso porque ya el alfa tú sabes tiene más puertas abiertas abiertas que roji a roji lo que le hace falta un visado para alcanzar al alfa realmente a eso mira no hay discusión con eso eso está súper claro pero mi gente viene nueva canción entre el alfa el jefe y roji rd miren qué posteo roji el perdón el alfa en su instagram jordan y lebrón no es lo mismo llamarlo que verlo llegar un junta histórico con roji rd la cabra en la fuerza estable unión dice el alfa madurez y disciplina etiqueta chael produciendo a leo rd y dj kiko el de lo alca oye lo que pone el alfa empezó el 2023 mi gente en la foto se ve que está leo rd bueno todo lo que le etiquetó y junto a santiago matía que fue también fue parte de la de la producción de la canción parece tú sabes de bueno él estaba ahí en el momento porque ahora fue que tampoco productor entiendes roji posteo llegó el momento que estaban que que tanto esperaban el alfa el jefe mucho respeto y cariño amén etiqueta santiago matía punto musica leo rd a chael y a dj kiko dice roji para la historia pongan la fecha el movimiento paralelo esto es por la cultura popo e y mi gente entonces oye esto si me ha caído a mí súper bien yo como fanático del movimiento urbano que ojalá que artistas así de su su diferencia ustedes imaginan un dembow en el flow del alfa y en el flow de roji al mismo tiempo oye un himno algo así yo no me pido que no sea un una canción ejemplo de tiradera de que de que de que quemando a fulanito y a fulanito no 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 ellos tienen que hacer una canción con concepto ejemplo la canción de roji ella no es tuya te vendió sueño entiende algo así que se vaya mundial porque si es un chisme de patio ético el otro ese chisme nada más lo van a conocer aquí entiende se va a pegar fuertemente aquí en república dominicana pero con yo les son dos artistas súper grandes o sea que ellos lo que deberían hacer una canción con un concepto bacano sea de una mujer de amor desamor lo que sea pero que sea con concepto mi gente y ello lanzarla o sea a tirar eso para adelante entiende y ambos como los dos están ricos económicamente los dos deberían poner un presupuesto y llevar una canción con concepto un dembow jocoso pegajoso con letra o sea melódico así me invito en el estilo de ellos entiende y que se vaya mundiales y que ellos inviertan porque eso lo que se necesita mi gente realmente para que el movimiento llegue a otro nivel que ustedes opinan de todo esto mi gente deja tu like por favor para que este canal lo sigan recomendado a más y más personas suscríbete y ya ustedes saben muchísimas gracias por su apoyo